La ley de la atracción día 58 supera las apariencias la ley de atracción funciona siempre has de seguir siempre con constancia y sin abandonar hasta lograr atraer tu sueño esto ya lo sabes y también has de seguir a pesar de los obstáculos si practicas bien puedes que llegues a un punto del camino en el que quedas desorientado puede que ante ciertos obstáculos te cuestiones tu práctica o incluso puede que te cuestione la veracidad de la existencia la ley de atracción el truco es que sigas y comprendas lo que está sucediendo a pesar de las apariencias el obstáculo sólo es una apariencia es una situación concreta neutra que tiene la apariencia de obstáculo para ti pero y si a pesar de haber trabajado el tío anterior no fuera un obstáculo real y si fuera realmente una ayuda es más y si fuera una ayuda necesaria la ley de atracción se basa en la co-creación tú co-creas con el universo sólo has de saber lo que quieres practicar con constancia tanto las meditaciones las afirmaciones y cambiar todo lo que debes cambiar y soltar las apariencias no sabes si lo que está ocurriendo es bueno o malo para tu sueño quizás sea simplemente necesario para atraerlo no hay nadie no 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 en mente